¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Mi corazón me habla de ti diciendo, busca su rostro, tu faz estoy buscando, Señor, no me escondas tu rostro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor Jesús, que nos llama a la conversión, esté con todos ustedes. Señor Jesús, queridos hermanos y hermanas, a esta celebración de la Eucaristía, en este segundo domingo del Tiempo de Cuaresma. Donde vamos a iniciar una segunda semana, donde se nos ha invitado, desde el día miércoles de ceniza, a la oración, el ayuno y la limosna. También, en este día, de manera especial, oramos por el eterno descanso de mi papá, Ruperto Medina, quien hoy se conmemora un mes de haber partido a la casa del Padre. Y damos al Señor por él, y por todos los fieles difuntos, para que les conceda el descanso eterno y la admita, a gozar de su presencia en el cielo. Con humildad, con sencillez, con un corazón contrito, vamos a reconocer delante de Dios nuestros pecados. Decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor Dios, que nos mandaste escuchar a tu Hico muy amado, digna de alimentarnos íntimamente con tu palabra, para que, purificada nuestra mirada interior, nos alegremos en la contemplación de tu gloria, por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos pueden sentarse para escuchar con atención la santa palabra de Dios lectura del libro del Génesis en aquellos días Dios sacó a Abraham de su casa y le dijo mira el cielo y cuenta las estrellas si puedes luego añadió así será tu descendencia Abraham creyó en lo que el Señor le decía y por esa fe el Señor lo tuvo por justo entonces le dijo yo soy el Señor el que te sacó de Ur, ciudad de los caldeos para entregarte en posesión esta tierra Abraham replicó Señor Dios ¿cómo sabré que voy a poseerla? Dios le dijo tráeme una ternera, una cabra y un carnero todo de tres años, una tórtola y un bichón tomó Abraham aquellos animales, los partió por la mitad y puso las mitades una enfrente de la otra pero no partió las aves pronto comenzaron los buitres a descender sobre los cadáveres y Abraham los ahuyentaba estando ya para ponerse el sol Abraham cayó en un profundo letargo y un terror intenso y misterioso se apoderó de él cuando se puso el sol hubo densa oscuridad y sucedió que un bracer humeante y una antorcha encendida pasaron por entre aquellos animales partidos de esta manera hizo el Señor aquel día una alianza con Abraham diciendo a tus descendientes doy esta tierra desde el río Egipto hasta el gran río Eufrates palabra de Dios ya la vamos señora el Señor es mi luz y mi salvación el Señor es mi luz y mi salvación el Señor es mi luz y mi salvación ¿a quién voy a tenerle miedo? el Señor es la defensa de mi vida ¿quién podrá hacerme temblar? el Señor es mi luz y mi salvación oye Señor mi voz y mis clamores y tenme compasión el corazón me dice que te busque y buscándote estoy el Señor es mi luz y mi salvación no rechaces con cólera a tus siervos tú eres mi único auxilio no me abandones ni me dejes solo Dios y salvador mío el Señor es mi luz y mi salvación la bondad del Señor espero ver en esta misma vida ármate de valor y fortaleza y el Señor confía el Señor es mi luz y mi salvación lectura de la carta del apóstol San Pablo los filipenses hermanos sean todos ustedes imitadores míos y observen la conducta de aquellos que siguen el ejemplo que les he dado a ustedes porque como muchas veces Él le ha dicho a ustedes y ahora se lo repito llorando hay muchos que viven como enemigos de la cruz de Cristo esos tales acabarán en la perdición porque su Dios es el vientre se enorgullecen de los que deberían avergonzarse y solo piensan en cosas de la tierra nosotros en cambio somos ciudadanos del cielo de donde esperamos que venga nuestro Salvador Jesucristo Él transformará nuestro cuerpo miserable en un cuerpo glorioso semejante al suyo en virtud del poder que tiene para someter a su dominio todas las cosas hermanos míos a quienes tanto quiero y extraño ustedes hermanos míos amadísimos que son mi alegría y mi corona manténganse en fieles al Señor palabra de Dios y ahora vamos Señor queremos escuchar tu voz oh Jesús oh Jesús mi amor es de Dios y cambiar nuestra vida nuestro ser el fruto de este amor el testimonio en nuestro caminar la vida nuestro ser el fruto de este amor el testimonio en nuestro caminar el Señor esté con ustedes lectura del Santo Evangelio según San Lucas en aquel tiempo Jesús se hizo acompañar de Pedro Santiago y Juan y subió a un monte para hacer oración mientras oraba su rostro cambió de aspecto y sus vestiduras se hicieron blancas y relampagueantes de pronto aparecieron conversando con él dos personajes rodeados de esplendor eran Moisés y Elías y hablaban de la muerte que le esperaba en Jerusalén Pedro y sus compañeros estaban rendidos de sueño pero despertándose vieron la gloria de Jesús y de los que estaban con él cuando estos se retiraban Pedro le dijo a Jesús maestro sería bueno que nos quedáramos aquí y que hiciéramos tres chozas una para ti una para Moisés y otra para Elías sin saber lo que decía no había terminado de hablar cuando se formó una nube que los cubrió y ellos al verse envueltos por la nube se llenaron de miedo de la nube salió una voz que decía este es mi hijo mi escogido escúchenlo cuando cesó la voz se quedó Jesús solo los discípulos guardaron silencio y por entonces no dijeron a nadie nada de lo que habían visto palabra del Señor pueden sentarse por favor buenos días buenos días buenos días estamos ya en este segundo domingo del tiempo de cuaresma ya pronto a acercarnos a la conmemoración de los santos misterios de la pasión muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo esta lectura del libro del Génesis nos va a presentar a un hombre llamado Abraham antes de que se le cambiara el nombre por Abraham y resulta que Dios nos presenta el libro del Génesis sacó a Abraham de su casa y le dijo mira el cielo y cuenta las estrellas si puedes luego añadió así será tu descendencia Abraham un hombre que creía en Dios un hombre que confiaba en Dios Dios lo sacó de la casa lo puso a ver las estrellas del cielo y le dio también una manifestación así de grande va a ser también tu descendencia y lo interesante también de lo que nos presenta la primera lectura del libro del Génesis es que la palabra dice que Abraham va a creer en lo que Dios le dijo dice Abraham creyó lo que el Señor le decía creyó a quien le creyó a Dios nosotros debemos creerle en primer lugar a Dios pero es desde la personalidad y de la manifestación personal de cada uno a nadie se le puede obligar a creer porque a Dios no se le obliga a nadie a creer en él y Dios no obliga a nadie a creer en él sino que deja la libertad de la persona de creerle dice la palabra que Dios sacó Abraham le dijo todo y resulta que Abraham él mismo tomó una decisión y dice la palabra que él creyó en Dios Dios no lo obligó Dios no le dijo si no crees te voy a quitar la vida no sino que él personalmente creyó en Dios nosotros nos equivocamos a veces pensando que tenemos que obligar a la gente a creer en Dios no a la gente se le enseña a creer en Dios a la gente se le da a Dios para que crea y el papá y la mamá son los que tienen que esforzarse para que sus hijos crean en Dios pero como van a creer los hijos en Dios si el papá y la mamá no creen en Dios creen más bien en el brujo creen en el hechicero creen allá en el que le lee las cartas creen allá buscando el periódico en el horóscopo creen aquel que dice predecir el futuro pero creer en Dios muy poco ¿por qué? porque eso es lo que el mundo está arropando a la gente hoy en día entonces el papá a sus hijos no les habla de Dios les habla de otras cosas pero de Dios no les habla entonces después los van a obligar no obligados no porque la responsabilidad es tuya de educarlos en las cosas de Dios de enseñarles las cosas de Dios pero desde el testimonio tuyo desde tu vida desde tu entrega tú le hablas a tus hijos de Dios porque Abraham tomó la decisión él solo y dice la palabra que Abraham creyó lo que el Señor le decía ahora es cada uno de nosotros creemos en lo que Dios nos dice porque es fácil ir a decir no aquel no cree aquel no sé qué pero y tú si le crees a Dios completamente o no le crees a Dios completamente o porque dudamos porque dudamos en creerle a Dios y dice la palabra y por esa fe el Señor lo tuvo por justo entonces Dios le dijo yo soy el Señor el que te sacó de Ur ciudad de los caldeos para entregarte en posesión esta tierra Dios está teniendo una comunicación con Abraham Abraham está hablando con Dios y resulta que Dios le dice que le va a dar todo y Abraham le va a replicar Señor Dios como sabré que voy a poseerla porque porque también viene a veces la duda será que es Dios el que me está hablando será que es Dios el que me está diciendo esto será que es Dios el que verdaderamente me pide que realice esto porque eso es humanamente lo que también nosotros expresamos porque nos cuesta mucho creerle a Dios entonces vienen las interrogantes vienen las dudas viene allá pero será verdad o no será verdad y Abraham le fue sincero a Dios y le dijo como sabré que voy a poseerla entonces Dios le vuelve a hablar otra vez a Abraham y es interesante porque hay un diálogo entre un ser humano entre una persona y Dios para decirnos a nosotros que nosotros podemos dialogar con Dios y la forma de nosotros dialogar con Dios la forma de nosotros hablar y conversar con Dios es la oración es la forma en que nosotros nos comunicamos con Dios y le hablamos al Señor y le colocamos todo las interrogantes dudas problemas incertidumbre ante la presencia del Señor pero hay algo que hay que tener en cuenta que no solamente soy yo el que habla sino que yo también tengo que dejar hablar a Dios porque es que nosotros nos encanta es hablarle a Dios pero no nos gusta escuchar a Dios porque usted le expresa todo usted tiene problemas y viene y se los presenta tiene dificultades se las presenta tiene un familiar enfermo la familia problemas todo y se los presenta y usted le habla a Dios y le habla le habla le habla ajá pero y tú escuchas a Dios la respuesta que Dios te va a dar porque Abraham Abraham perdón está hablando con Dios él le pregunta ¿cómo sabré que voy a poseerla? y Dios le va a responder es decir que cada interrogante que tú le hagas a Dios tiene una respuesta de parte de Dios no vaya usted a puro pedirle allá y no lo escuche no hay que aprender a escuchar también a Dios y le digo Dios tráeme una ternera una cabra un carnero todo de tres años una tórtola y un pichón y Abraham va a traer todo y Abraham va a cumplir todo lo que Dios le dijo y Dios va a pasar por lo que Abraham presentó dice claramente cuando se puso el sol hubo densa oscuridad y sucedió que un bracer humeante y una antorcha encendida pasaron por entre aquellos animales partidos de esta manera hizo el Señor aquel día una alianza con Abraham diciendo es decir que Dios se manifiesta Dios pasa Abraham hizo lo que Dios le pidió y Dios pasó por su vida así que nosotros tenemos que estar muy atentos y no desesperarnos ser pacientes Abraham le trajo todos los animales los partió menos los las aves y espantaba a los animales que llegaban a querer comerse los otros animales muertos y Abraham se impacentó no Abraham se enojó no Abraham se puso a decirle donde está Señor que no aparece no dice que ya se estaba poniendo el sol cayó en un sueño y Dios pasó que quiere decir eso que nosotros debemos tener paciencia nosotros debemos aprender a esperar nosotros le pedimos a Dios y queremos que las cosas sean así de rápido creemos que Dios es un mago mire deme esto y pan de una vez movió la varita mágica y apareció lo que usted quería no hay que tener paciencia hay que ser paciente las cosas de Dios son también con paciencia las cosas de Dios también hay que esperarlas porque hay que ver si verdaderamente las necesitamos porque a veces le pedimos cosas a Dios que no las necesitamos a veces le pedimos cosas a Dios en contra de nuestros hermanos y Dios no nos va a dar eso porque Dios da cosas buenas Dios no da cosas malas y hay gente que se atreve hasta pedirle a Dios que corra aleje que le quite hasta la vida a otras personas y se quedarán esperando pero Dios hacerle mal a una persona no lo va a hacer nunca y entonces la gente dice es que Dios no me escucha no es que usted no sabe pedir es que usted le pide cosas a Dios que no tiene que pedírselas y nosotros debemos aprender a tener paciencia y debemos aprender a esperar porque Dios tarda pero no olvida y eso lo sabemos nosotros pero no lo colocamos en práctica nos desesperamos pensando que Dios tiene que darnos las cosas rápido no si usted va a Dios a esperar que Dios le dé las cosas rápido mejor no le diga nada mejor no le pida nada y quédese quietico donde está porque Dios a usted no lo va a estar apurando no señor porque Dios es Dios y sigue siendo Dios para siempre nosotros somos los que sin Dios somos nada no tenemos nada sin Dios no valemos absolutamente nada y Dios sin nosotros sigue siendo Dios así que no apure usted a Dios en lo que le pida aguante tenga paciencia y sepa esperar las cosas de Dios y el evangelio de San Lucas nos va a presentar claramente que Jesús se hizo acompañar de Pedro Santiago y Juan y subió un monte para hacer oración ese tiempo de cuaresma es tiempo de oración pero de una oración también personal de una oración personal porque aquí no puedo yo decir mire usted 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 si hacen oración lo demás no hacen oración no porque es que yo no soy juez de ninguno de ustedes cada uno de ustedes ve si hace oración en su vida o no la hace eso es problema de cada uno de ustedes yo tengo que preocuparme por mí por ver cómo está mi oración y por manifestarles a ustedes que hay que hacer oración y cada uno lo toma o lo deja y cada uno ve cuando le hace oración o no lo hace pero nosotros tenemos un ejemplo de una persona que hacía oración todos los días y se llama Jesús de Nazaret antes de empezar una labor diaria se iba a orar a su Padre Dios antes de hacer cualquier cosa se iba a orar a su Padre Dios y dice el evangelista San Lucas que Jesús se llevó a Pedro a Santiago y a Juan y subieron a un monte ¿a qué subieron? a hacer oración a hacer oración y mientras oraba escuchen lo que concede la oración pero una oración constante una oración de todos los días una oración de entrega completa a Dios dice la palabra mientras oraba Jesús su rostro cambió de aspecto y su vestidura se hicieron blancas y relampagueantes nos presenta a nosotros que nosotros podemos cambiar a través de la oración que nosotros podemos dejar toda esa inmundicia de cosas malas a través de la oración pero nos cuesta mucho orar nos cuesta mucho hablar con Dios nos es más fácil pedirle a Dios que orarle a Dios que hablar con Dios que tener un encuentro personal con el Señor y que eso nos enseña a nosotros lo que la oración puede hacer lo que la oración puede realizar pero desde la persona que tenga una entrega profunda para con Dios porque la oración tiene un poder tan grande que nosotros ni podemos siquiera imaginar el poder tan grande que tiene la oración pero la oración tiene que ser constante nosotros oramos le pedimos a Dios como por una semana y ya después como que se nos olvida lo que le hemos pedido a Dios y después nos quejamos ay es que el Señor a mí no me escucha no es que nosotros no somos constantes y siempre hay un ejemplo a resaltar como lo es el de Santa Mónica la mamá de San Agustín ¿cuánto duró pidiendo por su hijo a Dios? más de 30 años más de 30 años no fueron ni un día ni dos ni una semana ni un mes ni un año fueron más de 30 años ¿y qué le pedía esta mujer a Dios por su hijo? todos los días la conversión de su hijo y después de 30 años se le dio la conversión a su hijo y esta mujer nunca se quejó nunca renegó nunca dejó de orar sino que todos los días todos los días todos los días como no nos falta nosotros comer todos los días tampoco nos tiene que faltar la oración desayunamos almorzamos cenamos tomamos café en medio del desayuno y el almuerzo merendamos entre el almuerzo y la cena y si usted come en su casa y se va a visitar a su amigo en la casa de su amigo le dan comida y usted vuelve otra vez a comer y si sale de ahí y otro lo invita a comer usted va allá porque lo invitó otra vez a comer pero la oración ¿cuándo? la oración ¿cuándo? nos invitan a orar ay no tengo tiempo tengo trabajo tengo la familia tengo que irme para la casa tengo que ir a hacer aquello tengo que ir a hacer esto otro vamos a orar no tengo tiempo pero para las cosas de mantener el cuerpo físicamente si hay tiempo pero para la oración personal de cada uno para con Dios no hay tiempo no padre es que llego muy cansado del trabajo y me acuesto de una vez y no tengo tiempo para hacer oración pero eso es personal de cada uno que la oración nosotros podamos tomarla con humildad que podamos realizarla vamos a empezar la segunda semana del tiempo de cuaresma fortalezcamos la oración pero personal no nos pongamos a ver si el otro hace oración o no no hace eso no es problema suyo preocúpese usted por su oración preocúpese usted por su familia que su familia haga oración porque a veces nos preocupamos más por aquel no hace oración aquel no va a misa no eso no es problema suyo el problema suyo es cómo está usted y su familia con Dios ese es el problema suyo por lo que usted tiene que preocuparse por cómo está su entrega la suya y la entrega de su familia para con Dios porque a veces perdemos el tiempo viendo lo que el otro hace y lo que el otro no hace y lo que el otro dejó de hacer que no eres capaz de preocuparte por ti y por tu familia ese es el error en que caemos muchas veces y perdemos la vida en eso hay gente que pierde el día hay gente que pierde la vida pensando en lo que el otro hace no hace y deja de hacer que preocupándose por su propia vida y por su familia a ver cómo está su encuentro para con Dios para que él y la familia puedan decir yo y mi familia serviremos al Señor yo y mi familia haremos oración todos los días a Dios pero preocúpese por usted y por su familia que por los demás Dios se preocupa y Dios les tendrá el momento de iluminar para que puedan volver a él pero si tú Dios te estás hablando aprovecha la oportunidad que Dios te da no lo dejes pasar ¿para qué? para que puedas vivir en tu vida esa presencia con Dios que es lo que nos presenta la transfiguración del Señor y aparecieron hablando y conversando con Jesús dos personajes rodeados de esplendor Moisés y Elías y hablaban de la muerte que le esperaba en Jerusalén Jesús fue a orar y en medio de la oración aparecen también Moisés y Elías pero para qué aparece Moisés para qué aparece Elías el de la ley y el de los profetas hablando con Jesús dice la palabra y hablaban de la muerte que le esperaba en Jerusalén Moisés y Elías estaban dando ánimo a Jesús que no se fuera a echar para atrás mire le presentaban lo que le iba a suceder en Jerusalén por medio de la oración Dios también nos da fuerza para enfrentar las dificultades en medio de la vida Jesús se fue a orar y en la oración se le manifiesta lo que le va a suceder en Jerusalén para que tenga fuerza para que tenga ánimo de enfrentar lo que le viene porque no es nada fácil no es nada fácil ser apresado ser traicionado ser llevado ser burlado escupido abofeteado azotado derramar sangre dice el profeta Isaías que su aspecto no era el de un ser humano sino era el de un animal rayado ultrajado golpeado agarrar una cruz caminar llegar allá al monte y ser clavado en la misma cruz que llegaba que le decía Moisés y Elías ten fuerza ánimo Dios está ahí contigo y le hablaban de lo que le esperaba Jesús en Jerusalén y también nosotros agarramos fuerza por medio de la oración cuántos problemas no tenemos cuántas dificultades no tenemos cuántos inconvenientes en la vida no tenemos demasiados muchos hasta decimos ya no aguanto más estoy hasta aquí ya no sé qué más hacer y toma la decisión vilmente de ir a quitarse la vida no porque esa persona nunca confió en Dios que nosotros no seamos como esas personas que tomaron la decisión rápida en medio de su vida que nosotros aprendamos a confiar en Dios la oración la oración da fuerza la oración da paz la oración da tranquilidad la oración libera la oración sana la oración nos lleva a nosotros a tener fuerza para seguir adelante pero si usted lo hace seguirá adelante si usted no lo hace va a sentir que su vida no tiene ningún sentido gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo decimos todo creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra creo en Jesucristo su único Hijo nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo nació de Santa María Virgen padeció bajo el poder de Ponce Pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó entre los muertos sube a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso desde allí de venir a jugar a vivos y muertos creo en el Espíritu Santo en la Santa Iglesia Católica en la comunión de los santos en el perdón de los pecados en la resurrección de la carne y en la vida eterna Amén pueden sentarse y continuamos con el canto del ofertorio en la tarde eterna en la vida eterna y el próximo que importa en mi amor Te convierte en la obra en paz y gloria En el cuerpo y la sangre del Señor Te convierte en la obra en paz y gloria En el cuerpo y la sangre del Señor Partimos la misma unión Todos los hijos del mismo Señor Por morir toda la vida en un grito grato Dios nos hace un amor Por morir toda la vida en un grito grato Dios nos hace un día en el amor Orada hermano para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso El Señor recibe de tus manos tu sacrificio para alabanza y gloria En su nombre para nuestro bien y toda su santa iglesia Te rogamos Señor que estos dones borren nuestros pecados Y santifiquen el cuerpo y el alma de tus fieles Para celebrar dignamente las fiestas pascuales por Jesucristo nuestro Señor El Señor esté con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno Por Cristo Señor nuestro Porque Él mismo después de anunciar su muerte a los discípulos Le mostró en el monte santo el esplendor de su gloria Para testimoniar de acuerdo con la ley y los profetas Que la pasión es el camino de la resurrección Por eso como los ángeles te cantan en el cielo Así nosotros en la tierra te aclamamos diciendo sin cesar Santo, 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 santo es el Señor Dios del universo lleno se está El cielo y la tierra en su gloria Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la difusión de tu espíritu De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre De Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado a su pasión Volontariamente aceptada tomó pan Dándote gracias Lo partió y lo dio a su discípulo diciendo Tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por ustedes Señor mío, Dios mío Entreo en ti Señor Aumenta nuestra fe Sánanos Señor Llénanos del Señor Del mismo modo acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias de nuevo Lo pasó a su discípulo diciendo Tomen y beban todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes y por muchos Para el perdón de los pecados Y les digo también Hagan esto en conmemoración mía Señor mío, Dios mío Yo creo en ti Señor Aumenta nuestra fe Sánanos Señor Llénanos de ti Señor Y desde aquel momento Este es el sacramento de nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Así pues Padre Al celebrar ahora el memorial de la muerte Y resurrección de tu hijo Te ofrecemos el pan de vida Y el cáliz de salvación Y te damos gracias Porque nos hace dignos de servirte En tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuanto participamos del cuerpo Y la sangre de Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia extendida Por toda la tierra Y reunida en el domingo Día en que Cristo Ha vencido la muerte Y nos ha hecho partícipe De su vida inmortal Con tu servidor El Papa Francisco Con nuestro obispo Jesús Alfonso Y todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección Por la caridad Acuérdate también Señor de nuestros hermanos Que se durmieron en la esperanza De la resurrección Por mi papá Ruperto Medina Herminia Barrio Julia Rivas Pedro Treco María Alejandra Mora Keira y Jaren y Maldonado Aurora Pérez Ledesma Hilda Gómez Y de todos los que han muerto En tu misericordia Admítelos a contemplar La luz de tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Y así con María La Virgen Madre de Dios Su esposo San José Los apóstoles San Silvestre San Miguel Arcángel Y cuánto vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merecamo Puerto Vico Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Unipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Fieles a la recomendación Del mal Libranos Señor De todos los males Y concedernos la paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Señor Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz Les dé con mis pales Doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concederos la paz Y la unidad Tú que vives y reina Por los siglos De los siglos Amén La paz del Señor Esté siempre con ustedes Y con tu espíritu Como hico de Dios Nos damos El abrazo De la paz La paz Y con tu espíritu Mi canto tengo Mi canto estoy No como el mundo La ganando yo Mi canto tengo Mi canto estoy Y con tu espíritu El salvador Recibe la paz Recibe el amor Que parte de Cristo El Señor Recibe la paz Recibe el amor Que junto con la salvación Mi canto tengo Mi canto estoy No como el mundo La paz la doy yo Mi canto estoy Mi canto estoy Mi canto estoy Y con tu espíritu Nosotros le vamos a pisar Estamos casi al final Ok ¿Voy a? La misa después Al final de la época ¿Por qué usted no llegó para allá? Ok La salvación La salvación Donde soy El Señor Donde soy El Señor André de vida eterna. Amen. queridos hermanos y hermanas este es el Cordero de Dios el que quita el pecado del mundo dichosos los invitados a la cena del Señor Señor, no sé digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya pasará para sanarme las personas que van a recibir la comunión hacen dos filas por la nave central los demás se sientan y elevan sus oraciones personales al Señor el cuerpo y la sangre de Cristo el cuerpo 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 de Cristo Señor Queridos hermanos, queridas hermanas vamos a colocarnos de rodillas de la presencia de Jesús sacramentado vamos a adorar la presencia de Dios que está en medio de cada uno de nosotros Él se ha querido quedar para nuestra salvación Él está aquí vivo y presente en medio de cada uno de nosotros por eso, si no tenemos ningún impedimento vamos a doblar nuestras rodillas y vamos a adorar la presencia de Dios que está aquí en medio de nosotros como que esto de humildad como que esto de sencillez vamos a reconocer delante de Dios que Él lo es todo en medio de nuestra vida y que Él es más grande que todo lo que hay en medio del mundo Jesús, tú eres la persona más importante en este lugar Jesús, tú eres la persona más importante en este lugar Rey de reyes, Señor de señores que eso quiere que vivirá campeón que vivirá campeón Rey de reyes, Señor de señores que eso quiere que vivirá campeón queridos hermanos, el evangelio de este día nos presenta claramente cómo Jesús se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan y subió a un monte para hacer oración. Este es el momento también en que nosotros nos acercamos ante la presencia de Dios, ante la presencia del que entregó su vida por ti y por mí, para que también hagamos oración. Es un momento de un encuentro personal tuyo con Dios. Es un momento de que tú le hables a Dios desde lo profundo de tu corazón. No te sientas obligado, siéntete libre de hablarle a Dios, siéntete libre de expresarle todo al Señor que está aquí presente en medio de nosotros. Habla con Él, preséntale tu vida, preséntale tu familia, preséntale tus problemas, tus dificultades, preséntale lo que está agobiando tu vida en estos momentos, preséntale los problemas que tienes con tu esposa, con tu esposo, preséntale al Señor los problemas que tengas con tus hijos. No tengas miedo de hablarle a Él, Él te conoce, Él sabe quién eres tú, Él sabe todo lo que tú has hecho en medio de tu vida, pero Él espera que tú te acerques a Él y le hables y le digas y le manifiestes toda tu vida. Aquí está el Señor, Él te escucha, Él te ve, Él sabe lo que pasa en medio de ti. No tengas miedo de presentarte ante el Señor de señores, ante el Rey de reyes, ante aquel a quien debemos doblar nuestras rodillas, a quien debemos colocar nuestras rodillas en tierra, es ante Jesús de Nazaret, ante el Señor de señores, ante aquel que con humildad y obediencia aceptó morir en una cruz por ti y por mí, y más en este tiempo de cuaresma, donde se nos invita al cambio, a la conversión a nivel personal, donde cada uno se presenta ante Dios y le manifiesta lo que es y lo que siente y lo que pasa en medio de su vida. No tengas miedo, háblale, Él está aquí presente, preséntale todo ante Jesús sacramentado. Señor, que mi vida cambió, Señor de señores, es aquel que mi vida cambió, Rey de reyes, Señor de señores, es aquel que mi vida cambió, Jesús tú eres, la persona más importante en este lugar. Jesús tú eres, la persona más importante en este lugar. Rey de Reyes, Señor de señores, eres tu Señor y Dios. Te alabo y te bendigo por tu inmenso amor, por tu inmensa compasión. Bendito seas, Señor. Te doy gracias por el don maravilloso de la vida. Te doy gracias por tu amor y por tu misericordia. Te doy gracias, Señor, en este día en que se conmemora un mes de haber partido a la casa de Dios de mi papá, Ruperto Medina. Te doy gracias, Señor, por la vida que le concediste. Te doy gracias, Señor, por todos los momentos hermosos y maravillosos que pude compartir con él. Gracias, Señor, por mi familia. Gracias, Señor, por mi papá, por todo lo que me enseñó, por todo lo que motivó en medio de mi vida poderte conocer a ti. Te doy gracias, Señor, por la familia que le concediste tener a mi papá. Gracias, Señor, por mi familia. Gracias, Señor, porque tú no nos dejas solos. Gracias, Señor, por todo lo que nos das a cada uno de nosotros, a pesar de no merecerlos. Señor, tú que envías la lluvia sobre gustos e injustos. Tú que haces salir el sol sobre buenos y malos. Te doy gracias, Señor, porque siempre esperas que nosotros volvamos a ti con un sincero corazón. Señor, nos esperas como el Padre misericordioso que esperaba todos los días con los brazos abiertos a su hijo pródigo que se había ido, malgastó todo y después volvió arrepentido. Así, nos esperas a cada uno de nosotros, Señor, que cada día entremos en tu presencia, que cada día abramos la puerta de la oración contigo en medio del lugar donde estemos. Te doy gracias, Señor, por todas las experiencias maravillosas que me has concedido y nos has concedido a lo largo de nuestra vida. Te doy gracias, Señor, porque nunca, nunca nos dejas solos. Siempre estás con nosotros, Señor. Gracias, Padre amado. Gracias, Padre de misericordia. Gracias, Señor, porque estás con los oídos abiertos a nuestras súplicas, a nuestras oraciones. Gracias, Señor, porque estás ahí para nosotros. Gracias, Señor, por la vida. Gracias, Señor, por el día que permite que podamos vivir. Gracias, Señor, por cada persona que comparte con nosotros en el día a día. Gracias, Señor, por todo lo que tú permites que nosotros podamos realizar de bueno en medio de nuestra vida. Te estamos eternamente agradecidos, Señor. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Alzaré la copa de la salvación e invocaré el nombre del Señor. Porque tú eres grande. Tú eres majestuoso, Señor. Tú eres omnipotente. No hay nadie como tú, Señor. No hay nadie superior a ti. No hay nadie que pueda estar por encima de ti. Nadie está por encima de ti, Señor. Tú eres el creador del universo. Tú eres el que nos has creado a tu imagen y se me cansa. Gracias, Señor, por darnos la dignidad de sericos tuyos a través del sacramento del bautismo. Gracias, Señor, gracias, Señor. Estaremos eternamente agradecidos contigo, Dios, por todo lo que nos das. A pesar de que no merecemos tu ayuda, tú nos ayudas. A pesar de que no merecemos que nos des, nos das. A pesar de que no merecemos que nos muestres tu amor, nos lo muestras a cada momento, a cada instante. Gracias, Señor. Gracias. 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 especially Friday. Gracias. 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 nuestro corazón ven Espíritu Santo ven a nuestra vida ven a nuestro ser ven Espíritu Divino ven Espíritu de amor ven dulce consuelo ven dulce refrigerio en medio de nuestra vida lléname 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 de tu presencia lléname lléname de tu poder lléname lléname de tu amor Espíritu de Dios toda mi vida toda mi alma toda mi ser lléname Espíritu de Dios toma mi vida toma mi alma toma mi ser lléname 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 de tu presencia lléname lléname de tu poder lléname 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 de tu amor Y lléname, lléname, lléname de tu presencia, lléname, lléname de tu poder, lléname, lléname de tu anuncio aquí, cayendo sobre mí, llenándome, cambiando mi ser. Hay una opción aquí, cayendo sobre mí, llenándome, cambiando mi ser. Mi espíritu y mi alma se están llegando con el poder del Espíritu Santo, mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se están llegando con el poder del Espíritu Santo, mi vida nunca más será igual. Y lléname, lléname de tu anuncio aquí, cayendo sobre mí, llenándome, cambiando mi ser. Mi espíritu y mi alma se están llegando con el poder del Espíritu Santo, mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se están llegando con el poder del Espíritu Santo, mi vida nunca más será igual. Hay una opción aquí, cayendo sobre mí, cayendo sobre mí, llenándome, cambiando mi ser. Hay una opción aquí, cayendo sobre mí, cayendo sobre mí, llenándome, cambiando mi ser. Mi espíritu y mi alma se están llegando con el poder del Espíritu Santo, mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se están llegando con el poder del Espíritu Santo, mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se están llegando con el poder del Espíritu Santo, mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi espíritu y mi alma se están llegando con el poder del Espíritu Santo, mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi espíritu y mi alma se están llegando con el poder del Espíritu Santo, mi vida nunca más será igual. Hay una opción aquí, cayendo sobre mí, 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 cayendo sobre mí. Mi espíritu y mi alma se están llegando con el poder del Espíritu Santo, mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se están llegando con el poder del Espíritu Santo, mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se están llegando con el poder del Espíritu Santo, mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se están llegando con el poder del Espíritu Santo, mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se están llegando con el poder del Espíritu Santo, mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se están llegando con el poder del Espíritu Santo, mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se están llegando con el poder del Espíritu Santo, mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se están llegando con el poder del Espíritu Santo, mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se están llegando con el poder del Espíritu Santo, mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se están llegando con el poder del Espíritu Santo, mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se están llegando con el poder del Espíritu Santo, mi vida nunca más será igual. Amén. 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Y vamos con alegría, con entusiasmo a cantarle al Señor por todo el bien que ha hecho en medio de cada una de nuestras vidas. Ya que es un momento hermoso, un momento grande, estar delante de la presencia del Rey de Reyes, del Señor de Señores. Y con alegría vamos a cantarle al Señor desde lo profundo también de nuestros corazones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!